No soy muy fan de este sitio. Solo hay arena y hace calor. Me encuentro fatal aquí. A mí tampoco me gusta esta bienvenida. ¡Vamos! Se han parado en ese pueblo. Parece que alguien vive ahí. Ya veo. ¿Cómo están los hombres, David? Este pan es el que está peor. Aunque los demás tampoco están muy bien. Solo podemos combatir los que estamos aquí. Gracias. Ana, Damir y tú reconoced el área. Hay que encontrar el maldito búnker y acto seguido ponernos en marcha. Puede que... ...problemas para ponernos en marcha, coronel. En la caldera no queda agua ni para hacer un té. Y estamos sin carbón. Ah, ya. Eso también habrá que solucionarlo. Ana, Damir. Una tarea más. Consigan agua y combustible. De acuerdo. Prepare a los hombres. Hay que montar las defensas. Recibido. Nos vemos. Intenta ir con cuidado, ¿vale? Artyom, debemos descubrir quiénes eran los del coche. Parecen bandidos normales, pero no podemos arriesgarnos. El coche se dirigía al pueblo. Parece que allí tienen un repetidor lo que debería darnos la información. ¿Qué tanto necesitamos ahora? Sal para allí en cuanto estés listo. Crest, ¿su dresina puede tirar del tren? Podría, pero muy lentamente y no por mucho tiempo. El motor es demasiado débil para tanto peso y no queda mucho diésel. Bueno, si tuviéramos suficiente diésel, la Aurora no necesitaría ayuda. ¿Y eso? La caja de fuego estaba pensada para carbón, pero también tiene un revestimiento resistente a grandes temperaturas e inyectores de combustible líquido. ¿Por qué no lo ha dicho antes? Nunca lo preguntó. ¿El sistema de inyección está operativo? Debería comprobarlo. Bueno, llévese a Crest y haga las comprobaciones. Nos ocuparemos de ello en un santiamén, pero eso no nos dará el diésel. A juzgar por cómo conducen los lugareños. Nos será mucho más fácil hacernos con diésel que con carbón. ¿Y qué hay del agua? No podemos funcionar sin ella y los depósitos están vacíos. Resolveremos los problemas conforme se presenten. Muy bien, vamos a revisar esos inyectores de combustible. Seguro que hace falta limpiar. Hola, tío. Vamos. Despejado. ¡Libre! Bueno, ¿cómo encuentro? Mientras las instalaciones, idiota. Parece ser que había una taquilla y unos vestuarios. Ahora todo está lleno de basura. Hace falta una limpieza. ¡Maldita sea! ¡Cómo pica el sol hoy! Vale, montad el perímetro. Tú a la parte de atrás del tren. Idiota, tú a la máquina. Yo limpiaré el sitio. Luego traeremos a este pan. Aquí se está más fresquito que en el tren. Tu palabra es la ley, mi señor. ¿Puedo empezar ya? ¡Empieza! Vale, me marcho. La liosa se está esforzando demasiado. ¿No le dará una lipotimia? ¿Demasiado sol, quizá? Aquí nos va a dar una lipotimia a todos. Lo relevaré cuando traigamos el... ¿Vas a hacer una salida? Pues mira esto. Acabo de terminar esto ahora mismo. He vaciado un par de balas de tijar y las he llenado de explosivo. Así que ya tenemos munición explosiva. La puedes hacer tú mismo. Es muy fácil. Y no olvides limpiar las armas regularmente. Con toda esta arena... No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Auto 3! ¡Me recibid, joven! ¡Auto 4! ¡Auto 4! ¡Gracias! 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 Has cometido un error viniendo aquí ¡Me rindo! ¿Qué opción me recibe? No te veo ¿Qué opción me recibe? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llamaré por separado a la gente que necesito Los demás, preparar los vehículos, las armas y los esclavos entrenados para luchar Quizás lo necesitemos, Compto ¡Descansen! ¡El varón ha hablado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hu! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.